Ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dijo que con el aval definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ley de la Industria Eléctrica, bueno, pues México había logrado lo que se esperaba. Dijo el primer mandatario que con esta declaratoria de constitucionalidad a la ley eléctrica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad a pesar de la oposición que rechazó su iniciativa de reforma eléctrica. Óscar Zúñiga con los detalles de esta información. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a pesar del rechazo que se tuvo por parte de legisladores de la reforma eléctrica, se consiguió el propósito de la Comisión Federal de Electricidad para producir el 55% de energía en todas sus plantas. Con la declaratoria de constitucionalidad de la ley eléctrica se fortalece la Comisión Federal de Electricidad. Ya logramos nuestro propósito. Aún con el rechazo de la reforma constitucional, ya la Comisión Federal de Electricidad puede poner a producir todas sus plantas que no podía hacerlo y puede ya despachar energía, pasar del 38% al 55%. Eso es lo que se logró en una primera etapa. Asimismo, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que está terminando de hacer un análisis de quienes están en la ilegalidad, que violan la Constitución, pues se declara ilegal el autoabasto e hizo un llamado a ponerse al corriente. Hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice. Ya hay un marco legal. En el caso de la minera Calica, que está generando una importante devastación en la península de Yucatán, López Obrador dijo que se analizan tres opciones para llegar a un acuerdo con ellos. En el caso de Calica, pues también ya estamos buscando un acuerdo con ellos. La otra opción que es importante para ellos y para todos es buscar un acuerdo para que esa área impactada más otras dos mil hectáreas que tienen ahí se puedan convertir en un parque turístico. Y lo tercero es que les compramos el terreno completo. Hacemos un avalúo de cuánto cuesta y tenemos recursos para convertir eso en un parque natural. Por otra parte, en cuanto al trazo del Tren Maya, dijo que va a invitar a los artistas ecologistas para platicar sobre el mismo, a ver si los convence. También en otro tema agregó que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, merece toda su confianza y quienes lo critican solo hacen politiquería, pues combate los vínculos entre política y delincuencia organizada. Con imágenes de Aldo Reyes, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Gracias a Óscar Zúñiga. Y bueno, en otra información del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, allá en la Cámara de Diputados, pues reprobó la violencia política entre legisladores en días pasados y bueno, pues subrayó que no se debe confundir con la libertad de expresión. En un comunicado, la bancada dirigida por Rubén Moreira señaló que para el tricolor, el tema de la reforma eléctrica ya pasó, por lo que es momento de continuar con el trabajo legislativo pendiente y dicen, pues no exacerbar la violencia legislativa. Maru Rojas con la información. A pesar de las amenazas, incluso de muerte, aquí estoy, de frente a la nación. Obviamente estaba más que planeado y afortunadamente fueron cosas materiales, pero bien pudo haber sido que nos intentaron hacer algo si no saco el teléfono y me pongo a grabar el carro o algo a mi esposo o a mí. Y esto es parte de las amenazas que recibimos todos los 22 días por parte de Morena. Estas son las denuncias de diputadas amenazadas de muerte de sus coronadores que ya interponen denuncias en el INE y Fiscalía, un audio que reciben varias veces al día en las oficinas del Partido Verde al interior de la Cámara de Diputados. Afuera del recinto legislativo, el líder nacional del partido en el poder amenaza con poner tendederos y fotografías de diputados traidores a la patria, solo porque no legislan al son que marque el presidente. Estas las respuestas de los coronadores del PRI y PAN, Rubén Moreira y Jorge Herrera. Mario Delgado tiene el derecho a hacer una campaña, sí. Lo que yo no creo es que sea lo mejor para el partido que está en el gobierno. Mario Delgado es el gran saboteador de todos los arreglos. Mario Delgado es como agente terrorista que entra a una fiesta, se dinamita y luego dicen, oye, ¿por qué se acabó la fiesta? O sea, Mario Delgado debería tener la estatura política, no la tiene, para enfrentar los retos de un partido que está hoy conduciendo una nación tan grande y tan importante como la nuestra. Puede él hacer, yo no me quejaría por lo que él hace. Bien, siempre y cuando va dentro de la ley, yo no me quejaría por lo que él hace, porque nosotros lo podemos hacer con él. Pero creo que él debería ser más prudente en la búsqueda de acuerdos futuros. ¿Qué espera este gobierno? ¿Qué espera que suceda? No solamente en una cámara, sino en todo un país. Las últimas tres sesiones han sido de diatriba, de descalificativos, unos contra otros, pero el grado superlativo fue anoche. Se aprobaba por unanimidad la reforma a la ley de transparencia. Una hora duró el discurso de odio de una diputada morenista, Simeo Olvera. Originó tantas interrupciones que desde su curula aplaudían el show los morenistas. Al llamar con descalificativos groseros al presidente de la mesa de decano, se pidió una moción de orden. Mariano González del PRI se encendió al querer defender al diputado que más ocasiones ha legislado. Forseguió con un morenista. Los ánimos se caldearon y tuvo que intervenir el coordinador de Morena, Ignacio Mier. Las disculpas del vicecoordinador Leónel Godoy, pero el enfrentamiento seguía hasta que se suspendió la sesión. Permítame, secretaría, no podremos avanzar hasta que haya las condiciones en este pleno para que pueda seguir la sesión. El presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, de poco se enteró. Atendía exposición con bailes y concierto veracruzano en San Lázaro. Porque quiere gobernar la entidad, solo recibió una denuncia que dijo, ya atiende el jurídico. La de la diputada panista Josefina Gamboa, asaltada en Reforma, como la escuchamos al inicio, en muy planeadas condiciones. Todo lo que se ha denunciado a la presidencia hasta el momento es un incidente que tuvo una diputada. En la mañana, presuntamente un asalto, se está investigando, se le apoyó. Yo me comuniqué con ella personalmente y le di las garantías que se le va a dar seguimiento a esta investigación. Todas y todos los diputados siempre contarán con la protección y todo el apoyo desde la presidencia de la Cámara, sin duda alguna. El coronador de los morenistas, que insultan y amenazan, así minimizó los ataques. Y que cada quien asuma su responsabilidad, si agrede o trasgrede la ley, que asumen también las consecuencias. No, no, tampoco no hay que maximizar. No hay que maximizar, no maximizar. Ayer dije, hay que serenarse. Amor y paz. Por eso, amor y paz, pero es un llamado. Amor y paz. ¿Por qué no nos contesta esto, diputado? ¿Por qué no nos contesta esto? En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula. María Eugenia Rojas. Gracias a Amor Rojas y es que, bueno, incluso el senador morenista Ricardo Monreal, pues criticó la campaña, esta campaña que está impulsando su partido morena contra los diputados de la oposición que votaron en contra de esta iniciativa presidencial en materia eléctrica. Ahora les hace un llamado a sus propios partidos, a sus propios compañeros de partido a ya dejar pues esta campaña de desprestigio porque dice están obstaculizando los acuerdos en el Senado de la República. Siete de la mañana con veintiséis minutos tiempo del centro. Una pausa y volvemos.